Bueno, estamos aquí en este lugar, bueno, estamos con el chofer que, que bueno, que vio en vivo el accidente. Bueno, muy buenos días. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, lamentablemente, sí, una desgracia con suerte. Se bajó, se bajó caminando ella, la verdad que creí que iba a ser una fatalidad. Sí, sí, se bajó caminando. Pero bueno, eh... ¿Cómo, cómo era? ¿Usted venía de Buenos Aires? No, 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 yo estoy viajando desde Villa Mercedes hacia, hacia Buenos Aires. Y bueno, ella se, no sé qué le pasó, si se descompuso, se durmió. Y se me vino encima y bueno, terminó en esta fatalidad. ¿La veía de lejos? Sí, 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 inclusive la vi, la vi que era por la caballera, la vi que era una chica, que era rubia, que era una chica. Pero bueno, sí, la verdad que una fatalidad, una locura, realmente. Y me imagino usted para tener este semejante camión, ¿no? Que se ha recorrido mucho trayecto. Sí, 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 debo haber hecho como 200 metros. Pero respetamos la velocidad, la velocidad máxima, que son 80 kilómetros. Bueno, venimos a esa velocidad y dentro de todo se pudo manejar, ¿no? Gracias a Dios. Y bueno, que ella está bien, la verdad que un susto bárbaro. Lo importante que esté bien. Son cosas que pasan estas rutas de Argentina, ¿no? La verdad que sí, la falta de infraestructura.